Hola, buenos días a todos. Nuevamente agradezco a Casa América poder estar hablando aquí. Siempre es un placer porque es Casa de América y es casa de todos los que tenemos pasión por América. Y creo que ha sido una excelente iniciativa esta que tiene Casa América de rescatar ese enorme archivo audiovisual que ha ido consolidando a lo largo de los años mediante la grabación de conferencias, de ciclos, seminarios, etc. Así que felicito a Casa América, además de agradecer poder hablar de nuevo aquí. En este caso nos vamos a centrar en el ciclo que se celebró en el año 2017, conmemorando los 500 años del fallecimiento del Cardenal Jiménez de Cisneros. Es verdad que la mayoría de los españoles conocen algo de su vida, algo de su legado, pero aquella conmemoración sirvió para poner en valor y resaltar la vida y la obra de un hombre con detalles para muchos desconocidos. De ahí el mérito de aquel ciclo que fueron varias conferencias. Como decía una de las ponentes de aquel ciclo, Dolores Cabañas, Cisneros fue religioso y fue a la vez hombre de Estado y ambas realidades las vivió en absoluta plenitud. Cuando murió y rondaba los 80 años, que era un anciano para esa época y no era habitual ser tan longevo, la obra que dejaba en España y también en América era inmensa, a pesar de que su vida pública, su aparición en la escena política pública fue cuando contaba ya con 60 años. Y la pregunta, ya que el ciclo es diálogos con nuestra memoria, que me planteaba para que dé un poco el ritmo de esta breve intervención, es cómo podemos enfocar desde el siglo XXI en el que estamos a un político y mecenas de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Y entonces, para responder a esto, pienso que debemos fijar la mirada precisamente en esos dos aspectos de su vida pública. Un gobernante que entendió su labor como servicio al bien común y que impulsó la cultura en un mundo en el que el analfabetismo era la tónica general y el nivel cultural, tanto de civiles como de clérigos, era a todas luces insuficiente. Ese era un tema que preocupaba ya en esa época a los gobernantes. El trabajo de Cisneros tendrá sus repercusiones en todos los territorios de la monarquía, tanto en los peninsulares como en los recién descubiertos de las Indias. Por eso tiene especial sentido hablar del cardenal Cisneros en Casa América, porque la actuación que tuvo como gobernante, como regente, como reformador, tiene lógicamente sus consecuencias también en una América recién descubierta. Podemos considerar, en cierta medida, al cardenal Cisneros un referente en nuestros días. Y a pesar de ese salto gigantesco en el tiempo de más de 500 años ya, por una parte me fijaría en esa visión de la política como un servicio al bien común, incluso en ocasiones imponiéndose al interés particular de los reyes, como fue el momento en que Doña Juana pretendía reinar y unos cuantos apoyaban, unas grandes familias nobileras apoyaban a Doña Juana, pero en cambio Cisneros empeñó en que para el bien del reino debía ser regente Fernando el Católico. Otro aspecto que cabe tomar en consideración es el hecho de que Cisneros entra en la vida pública a los 60 años, como decía antes, cuando para la época en la que vivió ya se consideraba por edad un anciano. Y pienso que también esta realidad puede ser traída a nuestra época cuando yo pienso que en ocasiones se sobrevalora la juventud como un activo importante en la política, pues a veces es activo y a veces no. Y en tercer lugar cabe destacar el impulso dado a la cultura, sabiendo el cardenal Cisneros que quizá no habería terminado la obra que comenzó de reforma e impulso cultural. No cabe duda que en nuestros días se legisla, se gobierna, se toman decisiones, a veces con un carácter muy cortoplacista, consecuencia de este sistema político en que la gestión viene marcada por agendas de cuatro años de comicios. Esta realidad en ocasiones se pone manifiesto en que se toman medidas con un carácter electoralista que se preocupa poco del bienestar del país en plazos que van más allá del marcado por esas elecciones. El cardenal Cisneros comenzó una gran obra de reforma en lo cultural y en lo político, sabiendo que otros la terminarían, que otros la rematarían, pero la puso en marcha. La figura del cardenal emerge gracias al empeño de Isabel la Católica. El que había nacido llamándose Gonzalo Jiménez de Cisneros, hacía tiempo que había renunciado al mundo para abrazar el hábito franciscano. Su papel de reformador dentro de la Orden de San Francisco, del que toma el nombre, en religión habría sido importante, pero no esperaba más que a ser un religioso fiel a sus normas. Y precisamente es esta falta de ambición mundana, de intereses y de intrigas palaciegas, fue lo que convenció a Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, para nombrarle confesor real, con todo lo que en ese momento llevaba consigo esta figura. Por primera vez, el confesor real, que asumía además la sede primada de Toledo, no era un miembro de las familias nobiliarias más influyentes de la Corte. El franciscano, por obediencia y en cierta medida contra su propia voluntad, asumió las responsabilidades que le pedía la corona, aunque sí que podemos afirmar que le repugnaba la idea de entrometerse en esas intrigas nobiliarias, políticas palaciegas que estaban tan a la orden del día a finales del siglo XV y en los primeros años del XVI. Esta voluntad de desvincularse de intereses personales hizo precisamente de su gestión un servicio al reino que lógicamente tendrá sus luces y sus sombras, pero que hay que comprender en un contexto. Lo interesante para una mirada contemporánea de aquel personaje es que la magnitud de su obra política y cultural no habría existido si otra figura de elevada estatura como estadista no lo hubiera sacado del convento y arrastrado a la vida pública. Sin Isabel la Católica no tendríamos a Cisneros y sin Cisneros la obra reformista de la reina Isabel quizá no se habría llevado a cabo. La trascendencia de esta reforma llevada a cabo en los reinos de España a finales del siglo XV y principios del siglo XVI es lo que nos hace hoy, en pleno siglo XXI, centrar nuestra mirada en un personaje que no tiene, a mi juicio, el suficiente reconocimiento y conocimiento, en definitiva, por parte de nuestros contemporáneos. Corren tiempos en los que la opinión pública es muy crítica con los profesionales de la política y es en este contexto en el que merece la pena centrarnos en gobernantes que planteaban, como Cisneros, su actuación dirigida hacia el bien común del reino aunque unas veces acertaran más que otras, lógicamente. En la conferencia que antes mencionaba, impartida por la doctora Dolores Cabañas González de la Universidad de Alcalá de Henares, una gran experta en la figura de Cisneros esta profesora señalaba que en el cardenal se dio una doble faceta con amplios horizontes la de reformador, aspecto que ya había puesto en práctica dentro de su propia orden de San Francisco se le había encomendado poner en marcha una reforma y la de estadista, que llevó al historiador franco-español Josef Pérez a decir que Cisneros fue, y cito literal, quizá el más perspicaz y progresista que tuvo Europa en su tiempo, el político más perspicaz y progresista. Bueno, pues esto es muy llamativo, cuando a veces se ha querido oscurecer un poco la imagen del cardenal Cisneros en algunas de sus actuaciones que Josef Pérez haga esta afirmación, dice mucho, de la figura del cardenal y su actuación como reformista, como regente del reino, etc. Pero vamos al principio, el año 1492, que es uno de esos años que en la historia han quedado para siempre vinculados a la erupción de grandes sucesos que cambiaron la vida y la cultura de los hombres ese es el año que resulta esencial en la biografía de Francisco Jiménez de Cisneros al igual que en la historia de aquel otro territorio que hoy conocimos como América y que nos recuerda tanto en esta casa. En enero del año 1492, como bien es sabido, la ciudad de Granada se rinde a los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Este hecho, final de una larga campaña militar, pone en marcha toda una serie de consecuencias no solo para el propio reino de Granada, sino para el futuro del Estado castellano. ¿Por qué? Tras la toma de la ciudad es prioritario organizar la evangelización del antiguo reino nazarí y para ello la reina quiere a alguien de su entera confianza y está dispuesta a renunciar al que hasta entonces era su confesor real y amigo el fray Hernando de Talavera. Por tanto, va a ser Talavera el primer obispo de la Granada cristiana. Entonces, ¿qué sucede? Que rápidamente hay que localizar a otra persona para que se haga cargo de esa figura de confesor real que ha perdido la reina. Entonces, Isabel opta por sacar de su encierro a un fraile franciscano primero fue Gonzalo, ahora ya tiene el nombre de Francisco Jiménez de Cisneros tomado del fundador de su orden y se convierte así, Jiménez de Cisneros, en confesor real que con el tiempo llegará a acumular cargos hasta ocupar la sede privada de España en lo eclesiástico y a ser regente gobernador en Castilla por dos veces además en lo político. En tiempos de Cisneros corrían momentos convulsos, de cambios, se ven aparecer nuevos movimientos religiosos, era cada vez más evidente la necesidad de una reforma de la Iglesia y de su cabeza. Esto ya se venía viendo al menos desde Castilla, desde Juan II, Isabel lo tenía muy claro y había otros puntos en el resto del mundo que también, de Europa, de lo que entonces se llamaba la cristiandad, que también veían la necesidad de esa reforma. Bueno, pues Castilla se adelantó a lo que después sería la reforma católica para la Iglesia universal, Castilla se adelantó a reformar la Iglesia dentro de su propio reino y en esto tienen un protagonismo esencial, lógicamente Isabel, que es la impulsora, y Cisneros, que es el que lo va a poner en práctica. Dentro de este marco, los reyes veían como más urgente la formación del clero, que a veces no daba la talla desde el punto de vista intelectual, y el impulso de las universidades. Cisneros vivió ese tiempo convulso y supo dar respuesta a los miedos que surgían ante esas propuestas religiosas de las que muchos desconfiaban, a las incertidumbres que se cernían sobre los creyentes dentro de la Iglesia en Castilla y, además, en su papel como hombre de Estado, tuvo también un primer plano en las decisiones políticas que van a configurar esa coyuntura histórica. La trayectoria biográfica del cardenal, a partir de 1492, como señalábamos antes, refleja ese periodo de cambios que le va a tocar vivir. A partir de su nombramiento como confesor real, cargo al que seguirán otros muchos hasta su fallecimiento, todo lo que suceda en Castilla será puesto en conocimiento de Cisneros. Su labor de asesor se deja sentir, esencialmente, en la tarea de la reforma religiosa y el impulso cultural, pero no son los únicos cambios en los que se involucra. Cisneros, considerado como el primer estadista de la modernidad, sentará las bases de su política considerando que el Estado tiene que cumplir como funciones esenciales las siguientes. Primero, defender el reino de posibles ataques extranjeros. Segundo, mantener el orden público y el ejercicio de la justicia. Y, por último, proteger el bien común. Estas son las tres prioridades que Cisneros se va a marcar para su gobierno, que son, en realidad, las prioridades que deberían marcarse cualquier hombre de Estado que quiera el bien para su país. Ya he mencionado antes cómo estas prioridades son perfectamente actuales en cuanto a las necesidades de un Estado y a lo que sus ciudadanos puedan pedir a su gobierno. Pero, junto al hombre de Estado, tenemos al reformador, al impulsor de la cultura. Lejos de esa imagen que algunos han querido crear de un duro censor que frenaba la expansión intelectual, Cisneros fue todo lo contrario. Comprendió, por ejemplo, que las lenguas vernáculas debían ser el conducto adecuado para conservar y difundir la cultura, tanto la cultura religiosa como la cultura civil. Para ello, promovió, por ejemplo, las traducciones de varias obras religiosas al castellano, desde el latín. Después, pasado el tiempo, estas obras, por ese miedo que había a los cambios, formarían parte del índice de libros prohibidos. Pero ya estamos viendo cómo Cisneros se adelantó, y mucho a su tiempo, precisamente con esa preocupación de que la cultura, los escritos, llegaran a la mayor cantidad de personas posible. ¿Y qué podemos decir de la Universidad de Alcalá de Henares? Su gran obra, posiblemente, ¿no? Es seguramente el mayor proyecto en el que se embarcó el cardenal. O la Biblia políglota complutense, que él mismo consideraba su legado cultural. Junto a estas, magníficas obras, vemos otras de menor envergadura, pero no por ello menos importantes, porque tendrán iguales consecuencias para elevar el nivel intelectual del momento. Me gustaría destacar aquí, y ya lo dijo la doctora Cabañas, en aquella conferencia de Cisneros, hombre de iglesia, hombre de Estado, la fundación de colegios para alumnos pobres que iban becados, y de esta manera se facilitaba el acceso de esos jóvenes a la universidad, cosa que hasta entonces era prácticamente imposible, impensable. Pero sigamos. Más allá de su papel de consejero, le toca además ser regente en dos situaciones muy delicadas para el reino. El fallecimiento de Felipe el Hermoso, en 1506, y el fallecimiento del rey Fernando el Católico, en 1517. En ambos casos se puso a prueba, con éxito además, las dotes de estadista del cardenal. Al fallecer Felipe, el Hermoso, el esposo de Juan de la Loca, Cisneros se empeñó contra la voluntad de algunas de las grandes familias nobiliarias en que fuera el rey Fernando quien viniera a regir el reino hasta la mayoría de edad de su nieto, Carlos I, como decía antes. Pero, ¿qué sucedió a la muerte de Fernando el Católico? En 1517 fallecía el rey, que era urgente, de Castilla, y entonces Cisneros vuelve a asumir la regencia. Recordemos que venía a reinar en España un jovencísimo Carlos que conocía muy mal la realidad de los reinos hispánicos y menos aún los reinos indianos, los que no eran todavía ni reinos, eran unos cuantos territorios que se han venido incorporando a la corona, pero que daban todavía mucho para los grandes descubrimientos. Y aquí es donde yo considero esencial la postura que adopta el cardenal Cisneros, convertido en regente de Castilla hasta el desembarco de Carlos. Recordemos que tenía 80 años y aquí se plantean dos opciones al cardenal, que se los tomara esos meses hasta la mayoría de edad de Carlos como un periodo de transición y simplemente dejara correr el tiempo, o bien que asumiera las riendas del gobierno y en consecuencia la toma de decisiones. Y esta fue la postura que adoptó Cisneros. Le quedaban unos meses hasta la llegada de Carlos, de hecho no se llegaron a encontrar porque murió el cardenal cuando iba a recibir al joven rey venido de Países Bajos. Bueno, pues asumió las riendas del Estado y puso en marcha nuevas reformas, a pesar de que sería comprensible que se inhibiera de aquello que no consideraba completamente sustancial. Pero estamos hablando del que quizás ha sido el mayor hombre de Estado de su época y uno de los grandes estadistas con los que ha contado la monarquía española a lo largo de su historia. Desde que entró en asuntos de Estado jamás adoptó posturas cómodas que buscaran satisfacer intereses de grupos o particulares frente a los del reino. Y a punto de cumplir así los 80 años, el hombre de Estado permanece, permanece a la muerte de Fernando. Y tiene una prioridad, mantener el legado de los reyes católicos, es decir, reforzar la autoridad del Estado y el prestigio de la institución monárquica. A esto va a dedicar sus fuerzas en las dos ocasiones en las que ocupa la Regencia de Castilla, pero de manera más llamativa en esta última temporada. Lógicamente, esa regencia va a afectar a la política indiana. Y aquí sí me gustaría pararme porque es uno de los aspectos que él aborda con iniciativa, a pesar de que podía haberlo dejado correr y entregárselo en manos de Carlos I para que lo resolviera él. El cardenal se tomó las Indias tan en serio como sus actuaciones en la península. Y en esa actuación, o en esa referencia a las Indias, de la misma manera que Isabel I, Isabel la Católica, fue prioritaria la defensa de los pueblos indígenas, el grupo que hoy llamaríamos más vulnerable de aquella sociedad. Y es Cisneros quien va a dar respuesta a las demandas del padre Bartolomé de las Casas. Recordemos que Bartolomé de las Casas no es ni el primero ni el último que alza la voz para denunciar abusos sobre los pueblos indígenas, pero es el que le tocó vivir a Cisneros. Las Casas se entrevistó con Fernando en su lecho de muerte, Fernando no pudo hacer nada, el rey Fernando, y después se entrevistó con Cisneros. Y Cisneros decidió poner en marcha una reforma de las Indias. Es verdad que no fue acertada, porque él lo que buscaba era, vamos a mandar religiosos, pero religiosos que no hayan tenido todavía presencia allí para que no hayan creado intereses particulares. Entonces, es decir, el envío de tres monjes jerónimos para hacerse cargo de la gobernación de las Islas de las Antillas, de lo que comencemos con las Antillas, y de tierra firme. Y efectivamente los tres frailes jerónimos acaban regresando a la península sin haber puesto en marcha prácticamente nada, porque tenía un objetivo que les superaba claramente. Poco después de poner en marcha esta reforma de enviar a los tres frailes jerónimos con Bartolomé en las casas, se dirigía el cardenal a recibir al jovencísimo Carlos I y murió, murió por el camino. La obra de Indias no tuvo los frutos por él esperados, pero Castilla se benefició sin duda del empeño que como hombre de Estado y hombre de Iglesia puso Cisneros en reformar y reafirmar la obra iniciada por los reyes católicos. Creo que esto es uno de sus máximos logros y su principal empeño, el que el legado de los reyes católicos se mantuviera intacto hasta que lo recogiera Carlos I, y efectivamente así lo consiguió este cardenal que había renunciado a las glorias del mundo cuando entró en la Orden de San Francisco, y sin embargo llegó a ser el hombre más poderoso de España en los últimos 20 años de su vida. Así que muchas gracias. 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 Gracias.